Bueno, buenos días, buenos días a todos, bienvenidos. Primero de todo, Fran, bienvenido al club, que es tu club también. Muy bueno que nos estrenarte aquí. Y estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos porque sabemos que tenías otras alternativas, de la división de un solo extranjero, que escogiste Real Zaragoza, y para mí eso ya es un valor y es un motivo de agradecimiento. ¿Por qué Fran Escriba? A ver, nosotros, de Inicio. ¿Se ha oído? Sí. Vamos a ver. Uy, caray. No, no, es que ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos? Vale. Decía, bueno, después de darle la bienvenida a Fran Escriba y agradecerle el hecho de que escogiera la oferta del Real Zaragoza por encima de otras de primera división y del extranjero que tenía, os quería explicar por qué está Fran Escriba aquí, por qué lo escogimos. Primero de todo porque dentro de la lista de candidatos que podíamos tener, él era la primera opción. Segundo porque había una cierta urgencia en tomar esa decisión. No queríamos dejar el primer equipo, que es lo más importante en el Real Zaragoza, no queríamos dejar sin un capitán, sin un comandante. Y pensamos que en lugar de seguir un proceso más riguroso de entrevistar a varias personas y comparar proyectos, decidimos, por esa urgencia, ir a por la primera opción. Dijimos, vamos a probar con él, vamos a sentarnos con él y si lo convencemos, pues como es la primera opción, ya automáticamente podemos ejecutar esa sustitución inmediatamente. Tuvimos una reunión muy productiva, muy larga, que también te quiero agradecer porque ya desde el primer momento, a ver, a Fran Escriba ya lo conocemos todos, su currículum, su capacidad de liderazgo, su metodología, eso lo sabíamos, ya no por no entrar en sus éxitos profesionales, en el que destaco en este caso, porque me gusta usarlo como espejo, pues tu paso por el Elche, llevando la primera división, manteniéndolo allí y además rompiendo récords de puntos en la primera vuelta y manteniéndolo líder toda la temporada. Pero decía, además de las capacidades que puede tener ya como entrenador, fue la persona que también vi, cuando mirándote a los ojos con la gente puedes ver muchas cosas y enseguida vi su implicación, vi que era un valiente que aceptaba este reto, es un reto que es un reto apasionante, es un reto difícil, pero también es un reto que tiene una gran recompensa si lo conseguimos. Todos entendemos la dimensión del Zaragoza y la belleza de conseguir devolver el Zaragoza en el sitio donde merece. Entendió el proyecto, le expliqué el proyecto, como digo, fue una reunión muy larga, también querría agradecer a Manolo, a tu agente, porque también nos ayudó mucho en esa reunión, estuvimos, yo creo que siete horas, acabamos de madrugada, fue muy larga, pero fue muy, muy productiva y a partir de ahí ya llegamos a un acuerdo, o sea, fue así de inmediato. Él compró el proyecto, cuando digo compró quiere decir que me preguntó muchísimo por el proyecto, él además del club quería saber qué pasaba en este proyecto y yo le expliqué sobre todo la calidad del grupo inversor que ha entrado, que quiero aprovechar también para agradecerles todo el apoyo, toda la independencia y toda la confianza que me dan. Y para Fran esto, estoy robando un poco de tiempo, pero el protagonista es él, para Fran esto era muy importante, saber que las decisiones se podían tomar, saber que teníamos esa confianza y ese apoyo. Este grupo inversor está absolutamente comprometido con el Real Zaragoza, ya no solo a corto plazo, que sería, por ejemplo, la inversión económica que han hecho o la reducción de la deuda, que automáticamente ha significado un margen mayor para reforzar la plantilla, pero también a largo plazo, estamos en conversaciones muy directas con el Ayuntamiento y con las instituciones, somos parte del comité de preparación de la candidatura de Zaragoza dentro del Mundial 2030 y todo lo que significa las relaciones con la inversión en el estadio es algo en lo que estamos muy involucrados y estamos mirando muy de cerca porque es un proyecto que nos interesa mucho. Pero también en la operatividad, hemos hecho obras muy importantes por urgentes y por impactantes en la ciudad deportiva, tanto a nivel de cantera, donde hemos hecho dos campos de hierba artificial que nos han servido para ser muchísimo más eficientes en la preparación de nuestros chavales, pero sobre todo también el primer equipo, haciéndoles un gimnasio nuevo y cambiando el césped en los dos campos, que era absolutamente necesario. En esencia, este proyecto, lo que es importante y lo que valoró mucho Fran, es que no es cortoplacista. Evidentemente tenemos un objetivo y es un objetivo claro que nunca hemos escondido que es devolver a Zaragoza al sitio donde merece. Pero lo queremos hacer de una manera sostenible, lo queremos hacer primero trayendo estabilidad a un club que estaba en un momento muy duro de su historia y lo queremos hacer con profesionalidad y con rigor. Lo que digo, un crecimiento sostenible. Este proyecto es de ascenso, evidentemente, desde el primer día que vino esta propiedad es un proyecto de ascenso, pero eso no quiere decir que sea un proyecto cortoplacista de ascenso inmediato y que solo sea eso lo que nos rige, sino todo lo contrario. La presión, evidentemente, la tenemos, la tenemos todos los que estamos en este proyecto, pero es un camino en el que creo que Fran nos va a ayudar de una manera no solo significativa, sino decisiva. Acabo ya, seguro que me haréis preguntas después sobre la situación actual del club y tendremos tiempo para discutirlas. Hoy, insisto, creo que el protagonista es Fran, pero sí que quiero hacer una mención a la situación actual en el momento en que, sobre todo en el plano deportivo, siempre se rige sobre dos figuras y así lo he explicado siempre. Para mí hay dos figuras fundamentales. Una es, obviamente, el entrenador de la primera plantilla y el otro es el director deportivo. Escogimos continuidad en cuanto al director deportivo, por un motivo yo creo que ya he explicado, pero lo volveré a decir. La planificación de una temporada no empieza con la ventana de verano, sino que empieza probablemente en Navidad, después del mercado de invierno. Nosotros entramos en marzo-abril y había una planificación hecha por un equipo. Estuve trabajando un mes con Miguel Torrecía hasta que acabó la temporada, vi que se podía trabajar bien con él, vi su honestidad y su capacidad de trabajo y me pareció lógico, que si él había hecho toda la planificación que a mí me parecía muy coherente, muy lógica por las líneas y por las posiciones que quería cubrir, acordamos que alargábamos un año su contrato para que lo pudiera ejecutar él y tener tiempo para evaluar la conveniencia o no de seguir a largo plazo. En cuanto al entrenador, también buscábamos, aquí sí que buscábamos un cambio para darle las riendas del proyecto a alguien que pudiéramos trabajar a medio y largo plazo. Escogimos, escogimos personalmente, con Miguel evidentemente, a Juan Carlos, Juan Carlos Carcedo, por su capacidad de trabajo, por su metodología y también porque nos gustaba su visión de fútbol moderno. Las reglas del fútbol son crueles, ellos no han fallado en cuanto a profesionalidad, honestidad y capacidad de trabajo, han estado al pie del caño hasta el final, pero consideramos que las circunstancias, los resultados y lo que envolvía al equipo y la situación del equipo necesitaba una reestructuración radical como hemos aplicado. Desde ese momento ha muerto el rey, viva el rey y ahora mismo estamos encantados. Yo personalmente estoy muy convencido de la elección que hemos tomado. Fran Escriba es nuestro nuevo comandante y es el que espero que nos lleve a los éxitos que queremos acometer. Así que, bienvenido. Javier Lainez, Radio Marca Zaragoza. ¿Qué tal? Bienvenido, enhorabuena por llegar a Zaragoza. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa llamada de Raúl y si te costó o no llegar al Real Zaragoza. Bueno, yo recibo la llamada en el fin de semana y el domingo nos reunimos en Madrid y, bueno, como ha dicho, fue una reunión larga, pero porque hablamos mucho, no por nada, sino porque fue una conversación muy agradable. Hablar, evidentemente, el Real Zaragoza fue el centro de toda la conversación, pero nos dio para hablar de tantas cosas que por eso se nos hizo tan tarde. Y convencerme un poco de lo que hablamos. Primero, yo ya iba muy ilusionado con la llamada. No es que me convencí al llegar o al escuchar a Raúl, que fue muy importante para mí, pero sí que es cierto que yo ya iba con la idea de que era un club al que me gustaba venir. Y luego, bueno, hablamos, como ha dicho él, del proyecto, hablamos, por supuesto, de la actualidad de hoy, del equipo, de todo, de la situación actual, pero también en este caso hablamos de un proyecto, que es lo que la gente del club, lo que los inversores quieren. Y, lógicamente, en ese proyecto me sentí muy identificado porque, bueno, los entrenadores vivimos de los resultados. Es cierto que lo que queremos es el ganar el siguiente partido, pero es cierto que también a uno le gustaría participar en un proyecto que lleva la idea de devolver al Real Zaragoza, como se ha dicho, al lugar que merece. Hola, buenos días. Santi Saez, de la cadena SER. Bienvenido a Zaragoza, lo primero. Decía el director general ahora, y es la frase que siempre han repetido, la nueva propiedad que han llegado, un proyecto a largo plazo que lleve al Zaragoza primera, pero en la situación que coges al equipo a dos puntos del descenso, ¿para qué le puede dar este año al equipo? Y, segundo, con lo que has visto, me imagino, desde fuera, y vas a ir conociendo ahora ya haciéndote cargo de la plantilla, ¿de qué manera y a qué puede jugar este Zaragoza? Bueno, nosotros, la segunda división es una categoría muy complicada por igualada, en el sentido de que es la típica categoría en la que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y en lo que sí que es fundamental es que, lógicamente, es fundamental el bloque. Lógicamente, luego siempre a uno le gusta tener en cualquier equipo mejores o peores jugadores, uno siempre quiere tener los mejores, pero es cierto que al final lo que funciona es el bloque. Y la idea, la identidad en la que yo pienso y en la que yo siempre he creído en mi carrera es que, bueno, con lo que tenemos, que tenemos buenos jugadores, es hacer un bloque, ser un equipo compacto, y a partir de ahí, con esa seguridad de un equipo que tenga equilibrio, que esté ordenado, evidentemente queremos aspirar a todo lo que podamos. Lo que pasa es que en el fútbol, lógicamente, lo siguiente a lo que aspiras es ganar el siguiente partido, pero, lógicamente, somos ambiciosos y, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros miramos hacia arriba, nosotros queremos ser positivos, la idea del proyecto es ir hacia arriba y la idea del equipo y del entrenador tiene que ser mirar hacia arriba, no mirar hacia otro lado. Buenos días, entrenador, bienvenido. Miguel Gaipoves para Aragón Digital. Ha sido solo un primer entrenamiento el que ha tenido, pero ¿cree que el equipo está capacitado para más de lo que ha mostrado hasta ahora? Yo, sinceramente, creo que el equipo merece tener más puntos de los que tiene. Creo que, con independencia que haya como todos, cuando uno ya lleva una parte de liga, ha hecho buenos o malos partidos, pero creo que el equipo merecía tener algún punto más. Y creo que esa capacidad para ganar más partidos, para tener más puntos y para mejorar la clasificación la tenemos. Lógicamente, hay rivales muy duros, uno cualquiera de nosotros sacaría cinco o seis proyectos muy fuertes también y contra eso y contra otros hay que competir, evidentemente, pero creo que nosotros, si hacemos bien las cosas, tenemos que aspirar a mirar, como he dicho, hacia arriba y pensar en cosas mejores. Muy buenas, Fran. David Foz para EverFM. Bienvenido a Zaragoza. Bienvenido al club. A ver, en los últimos diez años el Zaragoza está en segunda división. Fran Escriba ha estado en primera división dirigiendo distintos equipos, incluso a nivel europeo. ¿No cree que hay un riesgo muy importante, sobre todo en ese corto plazo tan peligroso, de que esto no sea tan favorable como parece a largo plazo? Quiero decir, el equipo está a dos puntos de la zona de descenso. A largo plazo ha dicho ya que le convence el proyecto, pero ¿y el corto plazo? Porque, por ejemplo, la primera elección también iba en esa línea y la primera elección ha tardado dos meses en irse. Bueno, para mí como entrenador, el más largo de los caminos siempre empieza con un primer paso. No podemos pensar en el largo plazo o en el medio plazo, si no empezamos, lógicamente, a empezar en el corto. Ya miraremos, es lógico que la visión del club tiene que ser así. Un club no puede ser cortoplacista, tiene que mirar en el crecimiento de ese club, en todo lo que hay detrás. El entrenador es cierto que tiene que mirar más el corto plazo, pero ya dije que me sedujo mucho la idea de pensar en el crecimiento de este club, de lo que tiene detrás, de la afición, de la ciudad que hay detrás, y no me dio miedo. Es cierto que, como dices, venía de primera división, he estado muchos años en primera división, pero no pensé en ningún momento, voy a entrar en segunda división, pensé voy a entrar al Real Zaragoza, y eso es lo que al final me convenció. La categoría del club, el club la categoría la tiene. A nivel deportivo es verdad que no está en la categoría que el club tiene, porque el club tiene categoría de primera división y la ciudad lo tiene y la afición lo tiene. Pero es cierto que ahora nos toca jugar en segunda, será circunstancial. Se tardarán los años que se tengan que tardar, pero creo que todos estamos convencidos que este club y todo lo que lleva detrás es un club de primera división. Buenos días, Fran. Ana Calvo para Aragón Televisión. Bueno, lo primero, bienvenido y enhorabuena por el cargo. No sé si en esa reunión tan larga que dices que tuvisteis, ¿impusiste antes de firmar por ser el nuevo entrenador del Real Zaragoza que llegaran nuevos jugadores? No, 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 en absoluto, en absoluto. Lógicamente, todos los equipos cuando llegue el mercado de invierno, y como bien ha dicho Raúl, hay un trabajo detrás. Como hubo en verano y elección deportiva anterior, pues en este caso la elección deportiva seguro que ha seguido trabajando, preparando la posibilidad de lo que pueda venir. Pero en ningún momento, y lo puede confirmar, en ningún momento hablamos de hay que traer a este tipo de futbolista, hay que traer a otro. Primero es conocer a la plantilla bien, lógicamente la conocía, pero no es lo mismo verla en televisión que tenerla contigo y ver a los chicos y demás. Sacarle el mejor rendimiento y luego, cuando llegue el momento, seguro que plantearemos, pero no yo como una exigencia, sino junto al club, si creemos que hay algo que nos puede hacer mejorar la plantilla, estoy convencido de que el club será el primero que querrá traer a un jugador. Y si no lo vemos, evidentemente tiraremos con lo que tenemos, que estamos contentos. Buenas, Fran, Israel Benito para Sport de Aragón, bienvenido a Zaragoza. Gracias. ¿Ve un problema, al hilo de lo que comentaba mi compañero, de adaptación a la categoría después de tanto tiempo sin entrenar en segunda división? No, por una razón, porque solo he entrenado una vez en segunda división. No es ponerme una medalla, es dar un dato y la gané. Me refiero, yo no había entrenado nunca en segunda división cuando fui al Elche, en la temporada 12-13, y como he dicho, fue un año en el que, sin tener una de las mejores plantillas de la categoría, fuimos un bloque, fuimos un equipo y fuimos líderes de la primera a la última jornada. Me refiero a que mi única experiencia, precisamente, es muy positiva. Luego he tenido, y ya había tenido experiencia muchos años en equipos importantes, me refiero a que me encontré con una categoría que conocía muchísimo menos de la que lo conozco ahora. Entonces, en ese sentido, no me da en absoluto ningún miedo ni me preocupa, porque conozco la plantilla, conozco la categoría y sé que podemos hacer bien las cosas. Buenos días, Fran. Santiago Valero, del Periódico de Aragón. El equipo ha tenido un claro déficit en ataques, solo lleva nueve goles, se ha quedado en nueve jornadas sin marcar. Hablabas de que querías conocer la plantilla bien sobre el terreno, pero ¿crees ya que, al menos en ataques, sí que debería haber alguna modificación para intentar solucionar ese déficit? Es obvio que uno mira los números y ve que el equipo no encaja mucho, pero marca poco. Eso es cierto, me refiero. Pero a veces, cuando las cosas no salen bien, todos somos un poco peores, por decirlo de algún modo. Yo creo que hay futbolistas que tienen mucho más gol de lo que ha ocurrido ahora y, evidentemente, no es solo responsabilidad de ellos, es una responsabilidad colectiva como el tema de no encajar. Yo creo que los jugadores que hay y la plantilla que hay debemos mejorar nuestros números en ataque porque es cierto que llevamos muy pocos goles a favor. No es una cosa en el sentido de decir que no marcamos goles porque no hay gol en la plantilla. Puede que no haya un gran goleador en cuanto a alguien que podamos esperar, como ha habido otras temporadas pasadas aquí, jugadores de más de 20 goles. Puede que no haya eso. Pero sí que creo que hay jugadores no solo delanteros, sino jugadores de segunda línea que nos pueden aportar un buen número de goles y, a partir de ahí, lógicamente, ser mucho más competitivos. Fran, has comentado y es verdad que el Real Zaragoza está encajando poco, pero hoy en el primer día te has encontrado con esa mala noticia de la lesión de Cristian Álvarez. No sé si nos puedes decir si has hablado con él, cómo se encuentra, cuántas semanas va a estar fuera. Bueno, lo que son los plazos todavía no sabemos. Evidentemente, por lo pronto le han inmovilizado el brazo, se hizo daño en una jugada el otro día. Bueno, está fastidiado. Estaría fastidiado en cualquier circunstancia y él sabe que, además, siendo un hombre importante, pues el que ahora no pueda estar. Pero bueno, estas cosas, un entrador no puede ver una montaña en una cosa así porque ocurre. Y ocurrirá, por desgracia, con otros jugadores. Durante el año tiene que haber lesiones. En este caso ha ocurrido en un jugador importante, pero bueno, tenemos ahí a Álvaro perfectamente preparado, como otras veces lo ha hecho. Y bueno, siempre te sabe mal por qué falta él o por qué falta Iván Azón en su momento, o como ha faltado Sergio Bermejo, pero bueno, son circunstancias de las temporadas y no le doy, entre comillas, más importancia. Lo único, pues eso, se recuperará lo antes posible y volverá a hacer la temporada que he estado haciendo, que era una gran temporada. Bueno, buenos días, Raúl, Ana Calvo para Aragón Televisión. Esta mañana hemos visto que el alcalde, Jorge Azcón, ha anunciado ese nuevo plan de la Romareda. Ha comentado que se va a sacar a concurso el próximo semestre de 2023. No sé si tienes pensado presentarte a ese concurso. Estamos involucrados completamente en este proyecto, estamos en conversaciones con el Ayuntamiento en todos los pasos y estamos en coordinación. Entonces, bueno, hablando con el equipo de arquitectos y con todo el mundo. Somos parte del proceso íntegra. Buenos días, Raúl. Miguel Gaitoves para Aragón Digital. El entrenador anterior, Juan Carlos Carcedo, siempre contaba con el apoyo del director general y de la dirección deportiva que le llevó a tomar un poco la decisión a pesar de ese sentimiento del entrenador y si ya hay nombres para la dirección deportiva. Bueno, la elección del entrenador, lo he explicado al principio, era nuestra primera opción y decidimos ir a por la primera opción directamente. Nos gustaba mucho, como he dicho, todo el currículum que aportaba y todo el conocimiento que tenía de fútbol. Le avalaba mucho su trayectoria, pero no conocía a la persona y para mí eso es muy importante. Por eso también la reunión fue tan larga, no es que fue una reunión difícil, como bien ha dicho Fran, fue una reunión exactamente lo contrario, fue muy, muy agradable, de una sintonía absoluta. Yo te diría, yo me vanaglorio de conocer a la gente bastante rápido y a los diez minutos yo ya sabía que aquí había una conexión porque entendíamos las cosas de una manera muy parecida y estaba completamente de acuerdo en muchos de los puntos de vista que tenía. Además, Fran había dedicado especial atención al Real Zaragoza sabiendo que íbamos a vernos y me hizo una radiografía del equipo que consideré muy acertada y sobre todo más importante, no solo el diagnóstico, sino un plan de cura, un plan de ejecución que realmente me dio la confianza absoluta. Entonces, la decisión de Fran fue realmente fácil, fue realmente fácil. En cuanto al director deportivo, que para mí, como siempre digo, es tan relevante la posición o la responsabilidad como la del entrenador, sí que es menos urgente en este caso. Y aquí sí que quiero hacer un proceso mucho más riguroso, en el sentido de que hay muchos candidatos que se han presentado voluntarios, esto es un club, siempre digo, es un club muy sexy, es un club que apetece mucho participar en este proyecto y he recibido mucha gente interesada. No quiero precipitarme en esa decisión, prefiero conocer a la gente, pero hacerlo de una manera más rigurosa. Sí que hay prisa, sí que hay urgencia, porque al final hay una ventana de invierno a la vuelta de la esquina, pero es una posición de muy largo plazo. Yo siempre pienso que el ETA2 se ha de focalizar muchísimo más en el corto plazo, en conseguir resultados, en conseguir la victoria del domingo siguiente, en centrarse en conocer al rival, en conocer a su propia plantilla, mientras que el director deportivo tiene que tener una visión más medio-largo-plazista de club, de proyecto, de qué viene de la cantera, qué hay en el mercado. Son funciones muy diferentes, insisto, igual de relevantes, pero en este caso era mucho más urgente la decisión de sustituir al entrenador y en eso nos hemos focalizado en los últimos días, pero ahora empieza el proceso, sí. Muy buenas, Raúl, David Foz para EbroFM y Antena Aragón. Hace exactamente dos meses, el 6 de septiembre, exactamente dos meses, dos meses y dos días, comentabas que tan solo te podía preocupar el equipo, al margen de los resultados, porque pensaras que no era competitivo y exactamente dijiste si no estaba bien trabajado o no estaba fuerte. Entiendo que de la preocupación que tienes en los últimos días vienen las dos decisiones de destitución. ¿Ahora mismo piensa Raúl Sánchez que el equipo está mal trabajado y no está fuerte o no es competitivo? No creo que esté mal trabajado en cuanto a bloque y en cuanto a posicionamiento y estrategia. Sí creo que tenía un peso, no sé si llamarlo emotivo, que estaba atrapado. El equipo estaba, yo creo que en un momento que no daba su potencial, por los motivos que fueran, ya sea por la presión externa o la propia presión interna, por los resultados, por motivos hay muchos. Y sí que consideramos que era un momento que era absolutamente necesario el dar un cambio de rumbo, el hacer una reestructuración. De ahí la decisión de traer a Fran, porque consideramos que es una de las personas que con todo, ya no solamente con su bagaje, sino con toda su capacidad de liderazgo y con las ideas claras que nos presentó, era la persona adecuada. Pero no es un problema de mal trabajo del equipo, es un problema más de la situación en la que se encontraba el equipo. Hola Raúl, buenos días. Santís de la cadena SER. Buenos días. Tras 15 jornadas, dos de tus principales apuestas han tenido que poner punto y final a su continuidad en el club. ¿Qué sentimiento tienes con ello? ¿De decepción? ¿De fracaso? ¿De qué? Y una segunda, ¿por qué ahora es un perfil tan diferente el del entrenador de las primeras 15 jornadas? O sea, de Juan Carlos a Fran, que no tiene nada que ver en su perfil. Cada momento, cada decisión tiene sus circunstancias y sus motivaciones. En el momento que escogimos la figura… Me voy a la segunda pregunta y luego me voy a la primera. No me escondo. La decisión de un perfil tan diferente al que teníamos es porque en el momento en que decidimos por Juan Carlos Carcedo, las prioridades que habíamos marcado y las pautas y condicionantes que nos marcaban la decisión eran unas, ahora eran otras. Ahora necesitábamos un golpe de experiencia, un golpe de liderazgo y una demostrada trayectoria exitosa que pueda girar a un equipo de jugadores que, como le estaba comentando a tu compañero, ahora mismo se encontraba un poco en una cueva oscura, darles luz. Y creemos que… Bueno, creemos no. Tenemos el convencimiento de que Fran es la persona para hacer eso. En cuanto a mi sensación de fracaso, a ver, obviamente nadie esperaba estar en la situación en la que estamos. Yo he intentado explicar antes el motivo de cada una de las dos elecciones con la información que había en aquel momento. No me arrepiento de la elección tomada en ese momento, en la foto de aquel momento, sí que evidentemente en el momento en que decidimos reestructurar en mitad de temporada es porque no ha funcionado. Si a eso lo llamamos fracaso, es un fracaso. Lo que puedo garantizarte, desde mi lado, pero ya no el mío, sino de las dos personas que han tenido que irse del club, bueno, son más personas porque es Carcedo y su cuerpo técnico, lo que no ha faltado es rigor, lo que no ha faltado es trabajo y lo que no ha faltado es honestidad y ganas de llegar al objetivo. No se ha conseguido. Y a veces la vida te da estos golpes. Y además es que el fútbol es muy cruel en ese sentido y esta categoría es especialmente cruel por su competitividad. Se entró en una inercia que había que romper y se ha roto. Pero yo creo que me sentiría mucho más fracasado o mucho más culpable, más que fracasado, si hubiera considerado que he hecho algo mal en el camino, que tome alguna decisión equivocada por no trabajarla más, por no mirar alternativas. En este sentido tengo la conciencia no solo tranquila, sino que estoy convencido de que en momento en momento las decisiones que se tomaron fueron por un motivo, por un motivo racional, no impulsivo. Has comentado que la decisión del anterior entrenador se tomó en consenso con Miguel Torrecía, con el director deportivo. Ahora entiendo que la decisión de la llegada de Fran ha sido única y exclusivamente por tu parte, vaya. El mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Se cree que puede ser determinante. ¿Cuánto margen puede tener Real Zaradoza para acudir a ese mercado? ¿No urge de verdad tener un director deportivo para empezar a trabajar en él? He dicho que sí que urgía y lo repetiré hasta la saciedad. Para mí las dos figuras son fundamentales, la del director deportivo y la del entrenador por los motivos que he comentado. Perdona, porque la primera parte de tu pregunta se me ha olvidado. Disculpa. Sobre la decisión de contratar a Fran, en este caso ha sido sin consensuarlo con un director deportivo, porque no hay director deportivo. ¿No cree que hubiera sido trabajando en un posible mercado de invierno? Ideal. A ver, sí, perdona, es que se me había olvidado. El proceso teórico, que para mí es el ideal, es con un director deportivo se escoge al entrenador. Y es como hicimos con Carce. Una vez decidí la continuidad de Miguel Torrecilla, él me pasó su lista de entrenadores, que había estado trabajando durante, como digo, posibles alternativas a James, sabiendo que James acababa de contrato. Y de la lista de entrenadores yo di mi opinión, en los que yo conocía, en los que yo tenía una opinión formada, y sí que estaba Carcedo en esa lista. Entonces yo con Carcedo, como sabéis, tenía un pasado común en el Arsenal y tenía una opinión muy alta de él. Los informes dentro del club también eran muy buenos sobre Carcedo y era una de las figuras que nos interesaron. De hecho, hicimos un ranking y estaba arriba, pero aquí sí que hicimos, no había la urgencia que teníamos ahora y vimos a otros candidatos, pero escogimos a Carcedo en aquel momento consensuado con el director deportivo, pero también consensuado, evidentemente, con la propiedad, con los inversores. El grupo de inversores, también lo he repetido alguna vez, es muy futbolero, hay gente muy de fútbol. En el Consejo hay exfutbolistas y exentrenadores, hay presidentes de otros clubes, la gente sabe de lo que hablamos, igual que cuando vino Gaby de Colombia, pues hablé con el consejero que es presidente de Millonarios de Bogotá, pues aquí también evidentemente involucré a gente que sabe de esto. Estuvimos hablando y ahí sí que se consensuó clarísimamente que Fran Esquiva era la persona objetivo número uno. Pero intento no tomar nunca decisiones solo, pero precisamente porque creo que son más consejeras necesitas siempre un equipo y la gente que trabaja conmigo sabe que yo soy muy de equipo. No es por eludir responsabilidad, la responsabilidad es mía al final y no me escondería nunca, pero no estoy cómodo tomando una decisión en solitario nunca. Sí, Santiago Galero del Periódico Aragón. Te quería preguntar dos, si es posible, pero la primera es qué margen salarial hay para ir al mercado de invierno y si hay posibilidades de plantearse una reestructuración. El margen salarial es una cosa que está viva, no es una foto, es una película, va cambiando, depende de muchos factores, factores de entradas y de salidas, ya sea de ingresos o de gastos, de jugadores o de fichajes o de ventas. En esta circunstancia, por ejemplo, es un cambio de entrenador que hemos tenido que poner dentro del coste de plantilla, evidentemente. Por eso no te puedo dar una cifra, tampoco te la daría porque me estaría pegando un tiro en el pie si voy al mercado diciendo lo que me puedo gastar. Pero sí que es verdad que nos quedó un margen, nos quedó un pequeño margen al final de la ventana. En aquel momento era una cifra que ha variado desde ese momento, además ha fluctuado, hay días que está un poco más alta y días que está un poco más baja. Y esta es la pena de esto, porque si yo llego a saber el primer día de la ventana cuál va a ser mi margen para toda la ventana, puedo hacer un tipo de planificación más rigurosa. El problema es que cuando yo empiezo la ventana tengo un margen. Nosotros te diré, estábamos sobrepasados, es decir, en aquel momento teóricamente no puedo fichar a nadie todavía, pero tengo que planificar sabiendo que va a cambiar, sabiendo que van a haber circunstancias como la que explicaba antes de la reducción de la deuda, liquidación de la deuda con Hacienda, que automáticamente nos da más margen para eso. Pero yo no lo sé en aquel momento. Entonces, decirte hoy cuál es el margen que tendremos para este invierno es aventurado, pero que sí que te puedo confirmar que tendremos un margen y que esperamos que sea suficiente. Hay que tener en cuenta también, otra cosa que es importante, que la inversión que haces en la ventana de invierno la has de contar que es un 50% de la de verano. Es decir, el sueldo solo es de seis meses, no es de doce meses. Por lo tanto, te cabe un poquito más. Te cabe un poquito más porque solo estás pagando medio año de salario. Sí, y la otra que te quería, es muy directa. Cuando la temporada empezó, Raúl Salle estaba seguro de que había un proyecto para subir, que había una plantilla para subir, y esa idea ha cambiado. Aquí probablemente, debe ser que a veces me puedo expresar mal, a mí cada vez que se me pregunta si este proyecto es de ascenso, siempre la respuesta es contundente y es sí. Este proyecto es de ascenso. Definamos qué es proyecto, porque es aquí probablemente donde me equivoco. Yo no estoy hablando de esta temporada cuando digo que es de ascenso. Ojalá, no la borro, no descarto esa posibilidad. Ojalá sea así. Lo que es de ascenso es el proyecto. La seriedad y el rigor en las decisiones que tomamos para estabilizar primero el grupo, de entrada fue estabilizarlo, y luego para hacerlo crecer de una manera sostenible, de una manera con sentido. Hay cosas que no se ven en el campo, pero que todo influye. Hemos hecho una nueva tienda, por poner un ejemplo. Eso ayuda en la imagen, pero también ayuda en los ingresos, que al final repercute también en el límite salarial. Nuestro proyecto es de crecimiento constante, sostenible y orgánico. Porque además cuando lleguemos a primera división queremos que el equipo no sea un equipo ascensor, sino que cuando lleguemos a primera división tenga todas las bases sólidas suficientes para poder mantenerse allá, porque es donde pertenece. En ese sentido, hemos cambiado temas de la administración, hemos cambiado temas de comunicación, hemos cambiado temas de generación de negocio. Estamos haciendo cosas, digamos, que no se ven, pero el partido del domingo es una cosa más, la más importante. No voy a obviar lo evidente. Los resultados son lo principal en un club de fútbol, pero hay muchas cosas detrás que están pasando en la sala de máquinas, que están haciendo que este club cada vez tenga una solidez más recia para poder soportar una estructura que nos lleve a primera y que nos mantenga en primera. Por eso, cuando se me pregunta si este proyecto es de ascenso, mi rotundidad en la respuesta siempre hay. Evidentemente lo es. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a hacer más de todos.